Los trabajadores del sistema de la agricultura en Niquero desarrollaron la asamblea de balance anual correspondiente al año 2019 con el compromiso de enfrentar los retos que imponen los momentos actuales y trazar estrategias para el desarrollo integral del municipio. En la cita se evaluaron los principales indicadores productivos alcanzados en la etapa que concluye. Se cumplió sin dificultad con la siembra planificada en la campaña de primavera, logrando el 102% de cumplimiento. Lo que ha permitido que hoy podamos contar con los volúmenes de vianda, hortalizas y granos para abastecer nuestro municipio y garantizar los envíos a los municipios de Bayamo y Manzanilla. Nuestro municipio se convirtió en uno de los principales productores de granos de la provincia al superar la cifra de 750 toneladas de frijol y las 2.000 toneladas de maíz. Con respecto al incremento de las exportaciones, nuestro municipio resultó el más destacado de la provincia en la producción de miel de abejas. Durante el balance anual se reconocieron por sus resultados integrales a las UEB, Silvícola, Porcino, la Agricultura Urbana, Acopio y la Apicultura, además de las ECS, Combate del Ubero y la Omar Fernández. También se reconocieron a los mejores trabajadores del sistema de la agricultura y a las entidades locales que se destacan por su apoyo al avance de la producción agrícola en Niquero. A pesar de las limitaciones con combustibles e insumos, los trabajadores de la agricultura en Niquero enfrentan el reto de elevar la producción de alimentos como una tarea priorizada en los momentos actuales. Hortensia Cardellá, en directo. Gracias por ver el video.